Vamos a buscar en nuestra Biblia el Evangelio de Marcos capítulo 10 versículo 45 Marcos capítulo 10 versículo 45 y déjenlo marcado en sus Biblias porque más adelante vamos a leerlo. Como seres humanos a lo largo de la historia hemos ido buscando siempre la comodidad, hemos ido buscando la comodidad para todo y la tarde de hoy vengo a ofrecerles algunos objetos que son reales para nuestra vida, para que llevamos una vida más llevadera, que nos sea más cómodo nuestro vivir y se los voy a ir presentando uno a uno. Vamos a ver la primera foto, no se me alarmen por favor. Este es el primer objeto que se me ha ocurrido. No sé a ustedes qué les parece para llevar una vida más cómoda, tener en nuestro baño un momento, en el momento más íntimo donde estamos nosotros para que deje de ser aburrido. Estar con el móvil, pues tener la pantalla en el suelo donde podrás relajarte frente a ese televisor y así la espera será mucho más relajada. Y para rematar la faena van a salir unos chorritos para hacer el trabajo sucio. Vale, pero aquí no lo hemos hecho por, ya saben, por temas de imagen. La siguiente imagen, el siguiente objeto que tengo es, como ven, una gran escalera y qué mejor que cuando se sube una gran escalera, en vez de bajarla caminando, bajarla con un tobogán. Eso sí es cómodo, ¿verdad? Y divertido. Luego también en tiempos de pandemia como la que estamos, estamos ya cansados de la mascarilla y qué mejor que para la nueva normalidad tener unas mascarillas con un ventilador incorporado. Eso sería algo súper cómodo de llevar, sintiendo el fresco, ¿verdad? En nuestra boca, en nuestra cara. Y llevar mascarilla nunca ha sido tan fácil como ahora, ¿no? Si nos ponemos esa mascarilla para seguir viviendo y tener aliento. Y el último objeto son unos guantes. Como ven, yo no sé si a ustedes les ha pasado que van al supermercado y como a mí se me olvidan muchas cosas, tengo que estar cogiendo el teléfono y los guantes que nos dan en el supermercado, como que nos cuesta un poco desbloquear el móvil. Pues yo les ofrezco estos guantes que nos van a ir muy bien para salvar matrimonio y llevar las cosas a casa que nos piden, ¿verdad? Bueno, siempre estamos buscando la manera de vivir una vida más cómoda, ¿sí o no? Siempre lo estamos buscando de alguna u otra manera. Y no es que esté mal buscar la comodidad, está genial cuando podemos tener comodidades al alcance de nuestra mano, pues que nos hacen la vida un poco más difícil y como hemos visto en estos ejemplos, pues de verdad sería muy bueno tenerlos. Pero lo malo de esto es que buscamos la comodidad hasta para las cosas en que no debemos tenerlas. Y eso también está ocurriendo y está pasando, pasándonos factura en nuestra vida espiritual. Nos estamos acomodando, acomodando a lo que ya sabemos, acomodándonos a recibir simplemente y esta comodidad al final lo que hace es que nos debilita, nos da flojera, nos da flojera leer la Biblia, nos da flojera orar, nos da flojera ser un devocional cada día. Nos aburre a veces asistir a las reuniones. Hoy la verdad estamos todos y digo, qué bueno, ¿verdad? ¿Me ves de estar en la playa? Pero hay veces que a uno le apetece estar en la playa. Y ya si pensamos en ocupar nuestro tiempo en algún tipo de servicio o en algún ministerio, pues ya se nos baja la tensión, empezamos a sudar, la azúcar se nos dispara. Demasiada responsabilidad, demasiado trabajo. Tantas comodidades para todo nos ayudan a volvernos perezosos y el resultado se traduce en una atrofia espiritual. Una atrofia cuando los músculos se atrofian, ¿qué ocurre? Está faltando ese desarrollo que le hace falta a los músculos, que se tiene que dar también en nuestra vida espiritual. Ese desarrollo que nos va a hacer crecer. Y esta comodidad nos lleva a tener un cristianismo nominal de nombre de sí, yo soy cristiano, creo en Jesús y ya está, pero no me pidas más nada. Hasta ahí pudo llegar solamente eso. Y al final, pues como dice el título de la predicación, solamente el 10% hace el trabajo. Y es que tristemente lo que suele pasar en las iglesias a nivel mundial es que un 20% o un 10% de la comunidad es la que está dispuesta y disponible a servir a los demás. El otro 80% simplemente se convierte en espectadores y en consumidores. Y como buen consumidor adquiere ciertos derechos, como por ejemplo el quejarse del servicio que recibe, quejarse del menú que está recibiendo, si el plato que recibe está frío, si está muy caliente porque no está a su gusto o no es de su agrado. Quejarse también del camarero del que está sirviendo en ese momento. Este camarero no me gusta, me gusta que me atienda a otro. Este lamentable 80% solo sabrá quejarse y poner en duda todo lo que los demás hagan y nunca estará dispuesto a otra cosa que a recibir y a recibir y a recibir viéndolo todo desde una perspectiva cómoda. Y aunque ser espectador es cómodo porque te libera de responsabilidades, ¿verdad? Te libera de cansancio, de problemas, de quebraderos de cabeza, tiene algo que no es tan bueno y es que te resta bendiciones. En la historia de la alimentación a los 5.000, donde Jesús alimenta a 5.000 hombres sin contar mujeres ni niños, vemos como 12 eran los que servían a la multitud, multitud a la que la Biblia llama los recostados. 12 camareros para 5.000 comensales. Es una burrada, ¿verdad? Y aunque los 12 acabaron cansados también pudieron experimentar de primera mano lo que significa servir a Dios por medio del servicio a los demás. No fueron simples espectadores sino que lo experimentaron en sus propias carnes. No solo alimentaron a 5.000 con 5 panes y 2 peces, sino que experimentaron el milagro de Dios, lo palparon en primera persona. Y aunque Jesús también ama a los recostados y fueron bendecidos a través de la comida, los 12 camareros, los 12 discípulos fueron aún más bendecidos. Fueron bendecidos siguiendo a Jesús y sirviendo las mesas, experimentando a Jesús de cerca. Y esta tarde quiero animarte a que te sumes a ese 10%. Por eso es el título, Súmate al 10%. Y quisiera compartir algunos motivos por los cuales me gustaría que te sumaras a ese 10%. El primero es que debemos servir porque Jesús es el modelo de un siervo. Marcos 10.45 dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nadie puede servir sin primero aprender del modelo de Jesús. Ese es nuestro modelo. Jesús podía haber venido con una campanita y haber hecho clink, 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 clink. Sírvanme, por favor. Podría haberlo hecho, sí o no. Tranquilamente. Pero no lo hizo así. Él decidió entregarse por completo y nosotros como discípulos debemos adoptar la actitud de Cristo. ¿Cómo? No siendo egoístas porque Jesús no lo fue, sirviendo sin querer impresionar a nadie porque Él no iba con eso, no era de tirarse flores, siendo humildes y viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, mirando no solamente lo nuestro, sino también por lo de los demás. Y Filipenses, y lo he leído varias ocasiones, habla claro acerca de esto. Filipenses 2.6 al 8. Jesús, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual agarrarse como un clavo ardiendo. En cambio, dice que Jesús renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo, de sirviente, y nació como un ser humano con nuestras necesidades físicas, las mismas que tienes tú. Jesús también las adoptó. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Nadie en la historia de la humanidad jamás sirvió como Jesús. Nadie. Nadie. Él nos dejó el perfecto ejemplo de lo que es servir. Y nos dejó el ejemplo para que el mundo vea que de la misma manera que Cristo sirvió por amor al Padre y al mundo, también podamos hacer lo mismo entregando nuestras vidas en el servicio a Dios y a las personas que nos rodean. Jesús dio ejemplo de servidor lavando los pies a sus discípulos. Y fíjense que un maestro no lavaba los pies a sus discípulos. Olvídense. Jesús en ese momento no tenía por qué lavar los pies a sus discípulos. Ni siquiera tampoco los discípulos lavaban los pies de los maestros. Tampoco. La persona que estaba encargada de lavar los pies era el esclavo de turno al que le tocaba. En aquel lugar donde ellos estaban esperando, había un hombre dedicado exclusivamente con su jarra, con su toalla, a lavar los pies de las personas que estaban allí. Porque era la costumbre que se utilizaba en aquel momento. Pero Jesús, ¿saben? No le importó. Jesús no le importó. Él se levantó, buscó la jarra, vertió agua en la vasija, se quitó el manto y muy probablemente también su túnica interior quedándose prácticamente desnudo delante de sus discípulos. El maestro, tomando el papel de esclavo, de siervo, se humilló, se ceñó la toalla a la cintura y se arrodilló para lavar los pies uno a uno. Lavar los pies al que más tarde iban a entregarlos, que era Judas. Lavar los pies a los que después iban a huir y dejarlos solos delante de toda la agonía que tenían por delante. No le importó que lavarle los pies a Judas, que lo iba a entregar, que por su culpa iba a morir en aquella cruz clavado por nuestros pecados. Jesús no se arrepintió de haber hecho cosas buenas por personas equivocadas. Sabiendo completamente todo lo que iba a venir, Jesús estaba más preocupado más por las necesidades de los otros que por su propia necesidad. Él podría haber dicho, que yo tengo que morir ahora, es que yo me tengo que entregar ahora. Pero Él estaba más pensando en enseñarle todavía muchas cosas más a sus discípulos, que en vez de estar lamentándose por lo que iba a pasar. Y en cambio, nadie de sus discípulos fue capaz de decir, oye, esta es la mía, voy a aprovechar para lavar los pies. No, porque era algo que hacían personas que estaban por debajo de su rango. Ellos estaban más preocupados en pelearse entre ellos, a ver quién era el más importante. Pero ninguno de ellos cogió esa jarra y vertió el agua para poder lavar los pies, al Maestro por lo menos. No estuvieron dispuestos a tomar la iniciativa de humillarse delante de Jesús. Jesús es el vivo ejemplo de un verdadero servidor. Él no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y debemos dejar el orgullo, la soberbia, la comodidad y humillarnos de corazón como nuestro Señor. Señor, quitar nuestro calones y tal como somos, doblar nuestras rodillas, tomar el papel de siervos y lavar los pies de todo aquel que esté necesitado. Igualmente al que le huele los pies, como a Judas. Judas le ha apestado en los pies y a muchos de los discípulos allí también. Pero Jesús se arrodilló y le lavó los pies a cada uno. Y todo esto es para que el mundo vea que somos la imagen de Cristo en la tierra. Por medio de nuestro servicio que puedan ver a Jesús reflejado en nosotros. Y esto debemos hacerlo empezando siempre entre nosotros para luego también hacerlo por los demás. La segunda, segundo motivo que te doy para que te sumes a este 10% es que debemos servir porque el servicio tiene muchos beneficios. En Juan 12, versículo 26, dice, quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi padre lo honrará. Hay bendiciones de parte de Dios para todos aquellos que sirven. Y Jesús en este versículo nos está dando dos instrucciones y dos promesas. Estas promesas son unas promesas que son condicionales. Saben que están las promesas condicionales y las promesas que son incondicionales. Las incondicionales son que no importa lo que hagas, que Jesús va a darte esa promesa. No importa, no tienes que hacer nada. Pero luego hay otras promesas que son las condicionales que tienen una condición. Oye, si tú haces esto, yo te daré lo otro. Y en este versículo Jesús pone el servicio como un deseo voluntario. Oye, quien quiera seguirme, quien quiera, yo no te estoy obligando a que me sigas. Dios no quiere que nosotros le sirvamos a Él y a los demás bajo obligación. Él no quiere que nosotros estemos obligados a servirle. Cuando uno es amado como Dios nos ama, nuestro servicio debe ser voluntario. Debe ser por amor, apasionado y comprometido. La otra regla que Jesús da es seguirle. Nadie puede servir sin seguir a Jesús. Todo servicio que se haga sin seguir a Jesús realmente no lleva propósito. Muchas personas en el mundo sirven a grandes organizaciones, ayudan, se entregan, pero al final simplemente son obras de caridad que no los hacen salvos. Les falta esa parte para darle sentido a su vida. Y tampoco los convierte en seguidores de Jesús. Para que nuestro servicio tenga aprobación debe estar alineado con el corazón de Dios. Nada de lo que no traiga gloria a Dios, gloria a su nombre, puede prosperar. En todo lo que hacemos debemos seguirle para que la bendición de Cristo cubra nuestras obras por medio del servicio que hacemos aquí en la tierra. Otro de los beneficios que Jesús promete es que si servimos y le seguimos estaremos con Él. Y qué bueno, ¿verdad? Saber cómo Dios nos da esa promesa. Y a veces queremos todos estos beneficios que Dios nos promete sin tener que pagar el precio, porque hay que pagar un precio. El servir, es que tienes que pagar un precio, porque si no, realmente no es un servicio. Es que el servicio hay que entregarse por completo. O te entregas por completo o no te entregas por completo. Tiene que ser algo de lleno. Y nos pesa a veces ayudar, nos pesa a veces ayudar a otras personas, pagar el precio de salir de nuestra comodidad, de estar recostados. Y hoy el Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros, igual que me lo ha dicho a mí, cambia tu forma de pensar. Que servir a Dios no se convierta en una carga. Que servir a los demás no se convierta en una obligación. Sino que sea una alegría y un deseo profundo el servir a Cristo y a los demás. Y lo último que Dios promete es que honra a aquellos que le sirven y le siguen de corazón. Y ten claro una cosa, servir a aquellos que necesitan es servir a Jesús. Aunque no lo tengas delante, estás sirviendo a Jesús. Dios va a honrar nuestro servicio. Aunque muchos no agradezcan ni honren lo que haces por ellos. Realmente Dios sí, Dios sí lo ve. Dios ve en nuestro corazón, ve la intención que tienes en el corazón de servir a otros. Y conoce que lo sigues de una manera auténtica y que lo que haces, lo haces por y para los demás, por amor. La tercera, el tercer motivo que te doy para que te sumes al 10% es que debemos servir porque es una práctica que vemos en la Biblia en muchos lugares. Los hermanos en la iglesia primitiva, en el libro de los hechos, vemos como se servían los unos a los otros. Y siempre se repite mucho esta frase en hechos, los unos a los otros. Y el apóstol Pablo, en la carta que escribe a la iglesia en Galacia, en Galatas 5.13, habla sobre la importancia de usar esa libertad que Jesús nos da para servirnos los unos a los otros por amor. El servicio que damos a Dios y hacia las demás personas debemos hacerlo con amor. La Biblia nos dice que la iglesia que se formó allí en los hechos eran generosos, eran serviciales, comprometidos y apasionados por el servicio. Además, no eran personas agarradas en sí, sino que todo lo que tenían lo vendían y lo repartían, ayudaban para que la obra avanzase. Ellos estaban más preocupados, se aferraban más, no a este mundo, sino realmente a la misión que tenían por delante y la que tenían encomendada por Jesús. Y hoy en día es difícil encontrar personas así, personas que deseen servir de corazón, personas que deseen servir sin quejarse. Y hermanos, nadie puede servir si no está comprometido en lo que hace para Dios. Nadie. Porque si no se está comprometido, el servicio no va a llegar a ningún lado. Debemos formar y fomentar en nuestra vida, en nuestros hogares, en nuestras familias, la cultura del servicio. Donde todas las personas que nos rodean puedan ver a Jesús en nosotros. Familia, la iglesia necesita más camareros y menos comensales esperando ser servidos. Necesita más personas dispuestas a servir a Jesús y menos a servirse a sí mismas. Que amen más las cosas de Dios que las cosas que ofrece este mundo. Y este mundo ofrece millones de cosas, millones, miles, da igual, lo que quieras pensar, el mundo te lo ofrece. Y siempre está en disputa, ¿verdad? Con nuestro deseo de servir a Dios, de comprometernos con Dios y lo que nos ofrece este mundo. Y hay cosas que este mundo nos ofrece que son buenas. Yo no te digo que todas las cosas sean malas. Hay cosas que son buenas, pero no todo es lícito. Todo es lícito, pero no todo conviene, como dice la palabra. Estamos esperando el Señor personas dispuestas, que estén dispuestas a pagar el precio que conlleva. Que estén dispuestas a servir las mesas y menos a estar esperando a ser servidos por los demás. La iglesia necesita desesperadamente seguidores de Jesús que quieran imitarlo, ser imitadores de Él. Que tengan claro su propósito como Jesús lo tuvo. No vine para ser servido, he venido aquí para servir y dar mi vida a favor de muchos. Y si tengo que humillarme, me humillaré y me quitaré los galones y me pondré mi ropa de siervo, de esclavo, sin importar lo que digan. Y este tiene que ser nuestro lema como camareros del reino de Dios. He venido para servir y no para ser servido. Pero, ¿saben? A mí por lo menos me encanta que me sirvan. No sé ustedes, pero al bolso y el raro. ¿Verdad? Que me lo den todo hecho, que me lo den masticado, presentado, preparado, todo listo, simplemente para comérmelo directamente. Pero, ¿qué poco nos gusta hacerlo con los demás? Y a veces me pasa igual, a veces no me gusta hacerlo con los demás. ¿Qué poco nos gusta hacer esos camareros? ¿Verdad? Camareros dispuestos a servir a los que nos rodean. Nos gusta estar más pendientes de cómo sirven los demás, mirando y buscando el fallo de cómo se hace esto, cómo lo sirve, cómo agarra el plato, cómo lo presenta, cómo lo hace. Que más bien pensando en nosotros si estamos o no sirviendo. Y esto pasa cuando estamos recostados, cuando estamos ociosos, cuando estamos relajados, sin preocupaciones, sin responsabilidades, con toda la vida realizada. Estamos más pendientes de esperar ser atendidos que de atender las necesidades de los demás. Y esto es un reflejo al final más del egoísmo que está en nuestro corazón. Y las personas que solo quieren ser servidas, las vamos a reconocer por varias cosas. Porque solo andan buscando al camarero para pedir o para levantar una queja. Para decir, ¡eh, camarero, camarero! Una de bravas y un bocadillo de calamares. Siempre va a estar pidiendo. Y lo vamos a reconocer porque siempre andan sentados esperando a que llegue su comida. Lo vamos a reconocer porque el Salmo 23 lo hace muy suyo. De Jehová es mi pastor y nada me falta. En lugares delicados me hace descansar. Y se forma la película en cámara lenta de cayendo sobre el césped alto. ¿Verdad? Que no lo podemos imaginar de esa manera. Y aunque estas cosas puedan suceder en un restaurante convencional. De ser servidos del plato, del camarero. También pasa en la iglesia. Los pasa en la iglesia. Nos quejamos una y otra vez. Pero no somos capaces de coger nuestra bandeja e ir a servir. Nos quejamos mucho de lo que hacen los demás. Pero la pregunta que quiero dejar esta tarde para ustedes es ¿qué estás haciendo tú? ¿Estás sirviendo a los demás o quieres seguir en tu comodidad? ¿Estás dispuesto a sumarte a ese 10% o quieres seguir engordando la estadística del 80% restante? Son más los que están cómodos, recostados. No lo digo yo. Lo dicen las iglesias. Lo dicen todas las personas que trabajan para el Señor. Señor, hay pocos que están esperando para ayudar. Y hay muchos que están esperando para ser atendidos. Y Dios está buscando personas dispuestas y disponibles para servir a los demás. Que cada día tome esa bandeja, ese pañito, esa libreta de comanda. Y viva una vida de servicio plena, voluntaria, apasionada y comprometida. Y recuerda varias cosas. Servir a otros, si te vas a lanzar por sumarte hasta 10%, implica sacrificio. ¿Y cómo vas a saber qué implica ese sacrificio? Ponte a servir. Lo vas a anotar. Servir implica amor e implica amar a los demás. Servir va a implicarte tener humildad. Los camareros que sirven no comen mientras sirven las mesas. O comen antes o comen después. Pero cuando sirven, están sirviendo. Están trabajando. Los camareros no sirven. Si los camareros no sirven, la gente no come. Si nosotros no servimos, la gente al final necesita ser servida. Aunque realmente vemos que estar recostado todo el tiempo es ocioso y demás. Pero tenemos que servir para que ellos puedan ver a Jesús y puedan servir también juntamente con nosotros. Recuerda que las mesas son muchas y los camareros son pocos. Los campos son demasiado grandes. Son enormes para una persona sola. Una sola persona no puede cosecharlo todo. Necesita de qué? De muchas manos para poder cosechar. Para poder cosechar lo suficiente para generar en nosotros ánimo, ¿verdad? Decir, oye, estamos cosechando para el Señor. Vamos adelante. Pero, ¿qué pasa? Que a veces no vemos el resultado y nos entra el desánimo, nos entra la desesperación, la tristeza. Y cuando esto se da, lo primero que vamos a hacer es mirar a ver que fulanito nos está ayudando. Es que, chayo, es que nos hace falta manos. Es que nos hace falta esto. Es que no vemos esto. Pero, ¿saben? En vez de desesperarnos, en vez de buscar culpables, lo que tiene que pasar es que caigamos de rodillas ante el dueño de los campos. Que es nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para pedirle que envíe más camareros, que ponga más obreros y toque corazones. No se trata de buscar culpables, se trata de oración, de orar. Haríamos bien hablarle menos a la gente y hablarle más a nuestro Padre Celestial, que es el dueño de los campos y es el que está más interesado de todos nosotros en que su palabra se predique y que muchos se entreguen a Él. Y cuando esto ocurra, cuando nosotros nos entreguemos en oración al Padre, vamos a darnos cuenta de que las cosas van a cambiar porque vendrán nuevos camareros para servir las mesas. La gente está hambrienta, está hambrienta y los camareros deben estar dispuestos y preparados. El camarero siempre que tiene que estar dispuesto y preparado, atento a ver quién le llama. Muchas veces hemos escuchado la frase esa que dice, si no sirve, no sirve. ¿Verdad? Lo hemos escuchado muchas veces. Pero no se trata de esto, se trata más bien que la historia es que si no sirve, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Quizás los recostados vieron un gran milagro y dijeron, wow, ¿cómo hizo este hombre para multiplicar toda esta comida para tanta gente? Pero los discípulos que después recogieron todas esas cestas que sobraron, dijeron, ya no solamente es que hemos visto lo que Jesús ha hecho, sino que hemos sido partícipes de lo que Jesús ha hecho. Y yo quiero que ustedes entiendan que el servicio va a hacerles partícipes de lo que Jesús quiere hacer en Fuerteventura, en Puerto de Rosario, en tu trabajo. Y por eso es importante que lo entiendan. Saben, no pienses que servir es para gente fracasada o para gente menor, nada de eso. Porque puedes pensar que el que se sienta a la mesa es el más importante. Puedes pensar eso. Pero Jesús, como decía Hinoa, da vuelta a las tortillas una y otra vez y nos dice que el que sirve es más importante. Y si quieres ser importante, ponte a servir. Quieres ser el primero, ponte el último de todos y el servidor de todos. Quieres ser el más grande que sirva a los demás, no que se sirva de los demás. El mundo necesita de hombres y mujeres dispuestos a servir a la iglesia. Pero no solamente a la iglesia. A veces pensamos nada más que el servicio es aquí y nada más. No, hay que servir también a la gente que nos rodea en nuestra sociedad. Y que lo está pasando muy mal en este tiempo en el que más que nunca la tierra necesita sal y luz. Y los tiempos que nos están tocando vivir son difíciles. Son tiempos donde el testimonio que tenemos que dar tiene que ser un testimonio auténtico. Cuando un testimonio no es auténtico, no importa que le diga que tú crees en Jesús, no te va a servir de nada. Tienes que predicar con el ejemplo, con el servicio, dispuesto a ayudar, dispuesto a escuchar, dispuesto a humillarte, a quitarte los galones y ser un auténtico siervo. Siendo camareros en nuestro entorno con todo lo que ello implica, sacrificio sobre todo. En cualquier cosa que hagas, seamos auténticos. Camareros dispuestos a entregar nuestra comodidad por dar a los demás. ¿Estamos dispuestos? Esa tiene que ser nuestra pregunta. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de servir? ¿Estamos dispuestos a arrancar nuestra comodidad? Y quiero terminar primeramente hablando al que está recostado, al que está ocioso, al que se está resistiendo a escuchar la voz de Dios y que se está resistiendo a coger la bandeja y servir. Es una frase pequeña. Hermano, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Ya viste lo que dicen las estadísticas, que el 10% de las personas que componen la iglesia son las que están dispuestas a servir y comprometerse. Y por eso quiero invitarte a romper las estadísticas. No te sientas obligado, no por obligación, pero sí por amor al que se entregó por completo en tu lugar. A ti que estás desanimado, estás desanimada, que estás sirviendo a lo mejor o no. No mires lo que hacen otros. Mira lo que Jesús ha hecho. Hace y hará y actúa en consecuencia. Y en último lugar, quiero animar a todas las personas que están sirviendo, las que nos ven, las que están aquí, aquellos camareros y camareras que cada día cogen la bandeja, el trapo, la comanda, la valleta, y están dispuestos y disponibles para servir tanto en la iglesia como a la sociedad que la rodea. Que tienen como lema, no vine para ser servido, sino que vine para servir. Que no se conforman, que son comprometidos y que de manera voluntaria se entregan en amor a servir a los demás sin esperar nada a cambio. Que dejan a un lado su comodidad para servir a otros. Y a ellos, quiero darle ánimo con unas palabras del apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 58. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y este, este es el beneficio más grande que tiene un camarero del reino de Dios. Que su Padre valora lo que hace. Su Padre sabe lo que hace. No importa lo que pasa a tu alrededor, pero el Señor sabe lo que tú estás haciendo. Así que hazlo con entusiasmo, hazlo con ganas, fuerte, esfuérzate, sé constante. Porque para el Señor, lo que hacemos, lo que estás haciendo, no es nada inútil. Y quiero animarles esta semana, les voy a poner un reto esta semana. Yo quiero animarles a que esta semana, por WhatsApp, por llamada, nos animemos unos a otros. A servir, que honremos a los que sirven, que les animemos, que les demos ahí un abrazo virtual. Bueno, cuando se vean por ahí a escondidas, les das un abrazo. Bueno, ya, ya me están viendo en internet, ya, no puede ser, ya no. Pero bueno, un versículo, una llamada, un regalo, cubriendo una necesidad, pero que de alguna manera honres el trabajo que hacen. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor nos bendiga y bendiga también su palabra. Señor, gracias, aquí estamos, tus camareros dispuestos, disponibles para servirte, Señor. Gracias porque prometes que todo lo que hacemos no es en balde, que todo lo que hacemos no es en vano, Señor, sino que es importante para ti. Y eso nos tiene que animar, tiene que animar a los que están ociosos, tiene que animar a los que están desanimados y tiene que animar a los que siguen trabajando. Señor, anima a tu iglesia a que ese 10% no quede ahí, sino que aumente, que ese 10% no sea una excusa, que podamos ver, Señor, la necesidad que existe en estos campos, que podamos ver que tenemos que pedirte, Señor, que tú traigas más camareros, trae más camareros a esta iglesia. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que hay muchas personas a las que tenemos que servir, que hay mucho campo que tenemos que recoger, mucha cosecha que recoger. Así que, Señor, danos visión y ayúdanos como iglesia a poder servirte y a poder también estimular a otros a que te sirvan. Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.